¿Qué es el Paso Cambá? Bueno, el Paso Cambá es una gramínea mejorada por la Facultad de Ciencia Agropecuaria de la Universidad del Nordeste, que su nombre en guaraní significa negro, porque tiene una pequeña semilla de color negro en su madurez. Pues, Manumbilo lo posee hace muchos años ya, lo utiliza para recría de terneros, y es un pasto que es para todo el litoral, para todo el NEA, un pasto derivado de un nativo, mejorado, por lo tanto adaptado a las condiciones del litoral tan cambiantes, de años muy húmedos, con anegamiento, pero también años con sequías, con altas temperaturas, incluso con sequías temporales clásicas en verano. Bueno, aporta lo mismo que las especies naturales, pero mejorado, mejorado por su producción, mejorado por su relación entre la cantidad de hojas y el tallo que posee, un pasto que llega muy a entrada del otoño, en mayo, con muy poca caña, recién florece en mayo, por lo tanto es todo hoja, hasta prácticamente todo abril, eso es muy valorado por la calidad, uno quiere hacer una recría, necesita un pasto de calidad, este pasto lo posee, o sea, posee resistencia a ciertas condiciones ambientales, posee buena calidad, y se destaca además por su potencial de producción. Nosotros en la jornada presentábamos datos obtenidos con fertilización, que realmente nos sorprenden y todavía no le encontramos el techo a la producción de este pasto, con fertilizaciones nitrogenadas y fosforadas y orgánicas. Tiene altísimo potencial, multiplicamos por tres el campo, si lo sembráramos. Tiene muy alto rendimiento cuando tiene todas las condiciones de suelo y de fertilidad para esa alta producción. Nosotros, en las experiencias con los productores, todas las razas se han adaptado, no ha habido problema, lo hemos utilizado incluso acá en la experimental misma, como forraje conservado, en rollos, en silaje, y la verdad que los animales demuestran preferencia con respecto a otros lotes. Entonces, en pruebas de pastoreo comparadas con grama-rodes, entre un pasto que es todo hoja y un pasto que está encañado como grama-rodes, prefieren el que tiene todo hoja, por supuesto, lo buscan demasiado. Y bueno, eso nos habla de lo interesante que es para, fundamentalmente pensando en los inviernos de nuestra zona, que es donde la nutrición de los animales es complicada, y donde tenemos que tratar de acortar ese invierno. Una manera es estirando el otoño, que es con este pasto. Bien, y en materia presupuestaria, ¿qué implica eso para el productor? Bueno, nosotros ahí hacemos los números, porque remarcábamos en la jornada que como todo cultivo, hay que invertirle, no hay que descuidarlo. Si queremos tener un pasto productivo, como hace 20 años en Manumbí, 20 años se invierte en fertilización, se invierte en probablemente una limpieza con una desmalezadora, eventualmente, se le invierte. Estamos hablando de un poco más de 6.000 pesos por hectárea, incluyendo los gastos de mantenimiento y de implantación amortizados en todos esos baños. El kilo de semilla es barato, comparado con otras megatérmicas, los precios son en dólares, el kilo de semilla de cambada está alrededor de los 500 pesos, son 8 kilos por hectárea, son 4.000 pesos en semilla. Es un recurso forrajero sumamente económico para el productor. En Gramar Rodas tenemos que hablar dos o tres veces de ese costo en semillas, como para comparar. ¿Algo más que convenga agregar, Germán, para la audiencia de los programas? No, es nada más que acercar las consultas, nosotros estamos abiertos a que pregunten también sobre las experiencias de productores que contamos, que nos parece lo más valioso, el trabajo con estos dos productores que presentamos en la jornada, que son de la zona, y de ahí sacamos mucha experiencia del intercambio con el productor. Así que abierto a las consultas, por favor escriban, castro.cesargermán.gob.ar o los teléfonos de la experimental que los pueden encontrar en internet. Perfecto, Estación Experimental Interreconquista. Sí, señor. ¿De acuerdo? Daniel. ível.